Eso es lo que tiene este lugar, es hermoso y toda arena se ve abajo, se puede ver ahí que toda arena La verdad que este lugar ha superado mis expectativas y entra en el top de los lugares que más me gusta en Córdoba junto ahí con el Dubrasno La verdad que algo muy parecido pero bueno, hay más playas con arena, muy cerca del río para la familia La zona en la cual vienen a meterse la mayoría de la gente, no sé si te cobran algo o no por estacionar Porque nosotros estamos parando en el camping, en el Camping San Miguel que yo les voy a mostrar La verdad que es muy lindo camping, muy lindo y muy lindo Pero esa parte es honda y si te vas un poquito más para el costado puedes venir con la familia Solo que tiene que ir un lugar mucho más accesible para venir con la fría Si quieren venir a estacionar el auto y no estar renegando al lado del puente tienen este estacionamiento Estacionamiento plaza autovía Y acá cerquita hay un chiringuito Donde venden panchos, sanguíes de milanesa, gaseosas Y ahora, Héctor, caminan por un poquito para adentro del pueblo En realidad no hay muchas casas tampoco, esto ya es pasando el vado Y mostré un poquito acá la callecita que divide para donde va otro complejo turístico para acampar Y una hostería que tiene un restaurante que funciona con reservas Que tenía muy buena pinta Todo muy rústico Y todo funciona por turno, más ahora la temporada con la cantidad de gente que hay De esa calle que queda más o menos a una cuadra el vado Llegamos a esta esquina Donde acá está Estancia Miguel y Hostería Restaurant Que les decía, está para ahí Y para el otro lado el complejo JC Y otro complejo de camping Bueno, este es el vado principal Y agarrando por el caminito este que está acá atrás Nos vamos para las tres cascadas Pero tenemos una hora casi de caminata Por ahora está lindo al comienzo porque hay monte Hay sombra Pero vamos a ver como se pone Desde acá arriba se ve toda arena Todo esto, ni se mueve Está hermoso De hecho, todo eso pueden ir caminando Y es toda arena Yo creo que ahí todavía no me metí Pero les debe llegar más o menos a la altura de la rodilla como mucho Bueno Vamos a seguir la aventura A las cascadas A las tres cascadas Vamos a ver que nos debe parar Acá para las tres cascadas Desde el puente, desde el vado principal de San Miguel Tenemos unos 40 minutos Una hora caminando Tranca Así que se los recomiendo hacerlo sin conservadora Con unas mochilas bien livianas Con lo justo y necesario La comida Y mucho protector solar Porque del lado Que venimos no hay sombra Y es un lindo lugar para Para venir a comer Justamente de este lado Donde estamos atrás Venimos una sombra hermosa Y del lado que venimos Que es de allá No hay sombra Pero Hay que venir temprano Tipo 11 de la mañana Por ahí Como muy tarde Nosotros arrancamos a las 9 y media Pero es imposible venir antes Porque si viene por allá Que a esta hora da el sol Y de este lado Hay sombra Ahora sí Al agua pato Como ven El camping es súper amplio Está súper mantenido Y está impecable Y al lado del río O sea Te dormís a la noche Con el rubito De la cascadita Del río de fondo Acá hay una zona de espacio Para lavar los platos Acá hay asadores Un espacio en común Para venir a comer Y todo con la vista al río Allá abajo Porque no se permite música Al palo Y eso está bueno Porque te deja dormir Y disfrutar de la naturaleza Tranquilamente La verdad que es un lugar Realmente que es para venir A desconectarse Totalmente Porque no hay nada O sea Es lo que yo les recomiendo Si quieren venir A hacer un asado Todo Acá no van a encontrar nada Todo lo que quieran Que traer En lo posible Tienen que traer Todo Porque el único kiosco Que hay Además de ese chiringuito Por lo menos Lo que yo conocí Son las proveedurías De los campings Que por lo general Es más caro Y no tienen Tan variado O sea Igualmente No van a encontrar Una carnicería Ni una verdulería Bueno Y si no me equivoco Acá acabo de encontrar El señor San Miguel San Miguel Gracias por los ríos San Miguel Arcángel Defiéndenos Porque no tenemos fuerza Para reunirnos Que maestro San Miguel San Miguel Me he encontrado Tanto como vacas Y caballos Pero también Las señoras Llamas ¿Se acuerdan De la publicidad De la llama Que llama? Bueno No sé No sabría De decirles Pero Si saben Me dejan ahí En los comentarios No vamos No vamos No me quiero Y Cu***** Bueno Llegando Al puente Blanco A ver No hay mucha ciencia Es simplemente Un puente No hay mucha ciencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.